Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo blog de Johanna Contigo. Gracias por darle play a este video y vamos a darle gracias a Dios, a nuestro Padre Creador, por este día más que no ha permitido estar de pie. Gracias, Señor, porque Tú has tenido esta gracia con cada uno de nosotros y a ustedes Dios me la bendiga siempre que el Señor derrame bendiciones sobre su vida, derrame salud, finanzas estable, mucho amor y sobre todo una unión familiar a cada familia que en esta tarde, noche o día tiene la oportunidad de poder ver este video. En esta ocasión quiero decirle que vengo acompañada de un grupo de chicas, ese blog es en colaboración con un grupo de chicas muy talentosa, el cual ellas tienen un canal, así que yo las invito a que después de que vean este video, si es de todo su agrado, si es de todo su gusto, que pasen a dejarle todo su apoyo. Ellas tienen unos canales que comparten recetas de cocinas, DIY, blog y mucho más. Así que yo las invito a que vayan por allá en la cajita de información, estará su link por si te interesa ver. Y ellas son Eva, el espacio de Eva, ella hace recetas de cocina, tiene una cantidad de recetas tradicionales de nuestro país. También Cauri Castillo, ella tiene un canal de blog, manualidades, DIY, muy bonito su canal. También está con nosotros en este grupo de colaboración, Cartier. Ella es una chica mexicana, el cual tiene un canal muy bonito y es un canal súper variado, tienes DIY, también recetas de cocina, limpieza y mucho más. Y esta chica que está recién iniciando, ella es Crea Conmigo, tiene un canal de manualidades muy bonito. Ella hace unas manualidades preciosas. Así que yo las invito a que después de que vean mis videos, pasen por su canal, si es de todo su agrado, le dejen sus likes, su comentario y le digan que vas de parte de Johanna. Chicas, apóyenla porque ellas son un emprendimiento para estar en esta plataforma. Así que besos para cada una de ustedes. y este es un blog muy particular que estoy haciendo porque casi no estoy saliendo en esta semana. ahí viene la guaguita, del agua. Ay, hoy es domingo, por ahí anda mi sobrinito. Hoy es domingo, son como las 4 de la tarde. Se me fue la mañana y nada. Les digo que se me fue la mañana y nada, porque no me levanté muy temprano. Quería descansar un poquito. Ahora estoy esperando que llegue la hora para yo irme al culto, al culto de los domingos en mi iglesia. Ya que aquí han cambiado el horario de... del toque de queda de los fines de semana es a las 7 de la noche. Estoy esperando. El día ha pasado totalmente nublado y el sol está como entordado, como decimos aquí. No hay sol. Simplemente lo que hay es mucha calor. Porque al no ver sol, ni llueve, pues ni tampoco hace mucho... no sale el sol brillante. Sino que es cuando el día pasa así, es mucha calor y no hay nada de brisa. No hay nada de brisa. Quería compartirle algo más en el día de hoy. Así que yo la voy a dejar por allá. Nos vemos. La quiero mucho. Y un saludo a todas esas nuevas personas que están llegando. Besos para todos. También quiero mandar un saludo muy especial a mi amiga Zulma. Ella es de Argentina. Recibe un fuerte abrazo. También a Doris Ramos, que es de Puerto Rico. Muchos saludos, besos y abrazos para ti. Déjenme dejarla, chicas, que voy para la cocina ahora. Gracias. 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 Gracias.